En estos días pasados tuvimos la oportunidad de ver como en muchísimos países la Semana Santa dejaba escenas de todo tipo. Pero no podemos olvidar las expresiones de afecto que se encontraban en algunas de sus procesiones como estas. Estas imágenes no son actuales, pero es el reflejo de lo que vemos en cada Semana Santa. Yo voy a hablar de lo que se ve en España y no quiero que nadie piense que estoy hablando de la Semana Santa de Argentina, de México o de cualquier otro lugar. Pero me gustaría una cosa, si lo que yo voy a comentar también pasa en sus países, no duden en poner este comentario diciendo, Juan Manuel, en mi país pasa exactamente igual. Cuando llega Semana Santa, nosotros vemos que todos aquellos que profesan la fe católico-romana salen a las calles a disfrutar de sus procesiones. Además de eso, otras personas que ni siquiera profesan algún tipo de fe, por curiosidad, costumbre y tradición, también salen a las calles. Es usual ver a muchas personas de peligresas, católicos romanos, decir que ellos no son idólatras. Cada dos por tres defensores de la fe católico-romana en las redes sociales dicen que no hay idolatría en el catolicismo. Hay amor, hay respeto, hay cosas parecidas, pero no idolatría. La verdad que solamente con las imágenes que hemos visto anteriormente nos damos cuenta de cómo está el corazón de esos muchachos simplemente al ver una estatua, una figura, y cómo su devoción es exagerada cuando se trata de alguien que no es Jesucristo. Pero lo más curioso de la Semana Santa en España, y me gustaría comentar esto y a ver si en sus países pasa igual, es lo siguiente. La mayoría de personas que están en las calles, en la Semana Santa, en las procesiones, durante el resto del año, no tienen muy en cuenta a Dios y su palabra. Es decir, durante el año podrás ver cómo la mayoría de ellos estarán en borracheras, en fiestas, fumándose sus cajetillas de cigarro, haciendo todo tipo de pecados, practicando la fornicación, teniendo un montón de relaciones ilícitas y haciendo cosas que Dios prohíbe y llama pecado. Eso sí, cuando llega Semana Santa, están ahí, devotos. Algunos son parte de las cofradías, se echan a sus hombros esas estatuas tan pesadas, hacen sus promesas, van de rodillas por las calles, hacen sus votos y mil cosas más. Pero durante el año el pecado no les incomoda mucho. Otra cosa interesante es que durante esos días muchos se abstienen temporalmente de comer carne. Pero cuando les preguntas que por qué dejan de comer carne, que te expliquen con la Biblia dónde Dios pidió que dejasen de comer carne esos días, no te lo saben decir. Al final, la palabra que más sale de su boca es tradición. Así es la tradición, así es la costumbre. Por otro lado, vemos la devoción exagerada que tienen hacia María en medio de Semana Santa. Vemos que muchísimas veces las procesiones donde María es levantada sobre los hombros, donde personas cargan una estatua de María sobre los hombros, se llenan de personas llorando, tocando las estatuas y haciendo promesas en relación a María, buscando la gracia de María, la misericordia de María, el favor de María, la ayuda de María, el socorro de María, haciendo promesas en relación a María, cuando sabemos que sólo existe un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. María no media por nosotros, María no es mediadora, María no es corredentora, eso no lo dice la Biblia, lo puede decir la tradición de una religión, pero no lo dice la Biblia. Por otro lado, si sales a las calles de Semana Santa en España, y haces preguntas sobre la Biblia, y te juntas a jóvenes y a personas que están ahí, y le dices, oye, ¿qué dice Dios sobre la salvación? Oye, ¿se puede llegar al cielo a través de estas obras? Oye, ¿se puede hacer esto? La mayoría de personas, no una, dos, no, no, la mayoría. Quizá excepcionalmente alguno lo conozca, pero la mayoría de personas que están en Semana Santa, mostrando devoción a esas figuras y mostrando su fe en ese lugar, no conocen la Biblia. Es más, muchos te van a contradecir la Biblia y le dices, ¿te puedes creer que hay una religión que prohíbe esto? Y te dirá, wow, eso es muy antiguo, y le dices, eso está en la Biblia. La mayoría de personas que están en Semana Santa, y déjenme resumirlo de esta manera, no conocen la Biblia, no practican la Biblia, no honran a Dios con sus vidas, no quieren obedecer los mandamientos de Jesús, no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, no se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe únicamente en Jesús y en su obra consumada en la cruz. La mayoría de esas personas practican la Semana Santa por mera tradición y costumbre. Y en España, lo que yo quiero decir es que la mayoría de personas tienen un catolicismo arraigado por la cultura y la tradición, pero que la mayoría de ellos, te sientas un rato, no saben nada de la palabra de Dios. Yo sé que está de moda que aparezcan algunos apologetas católicos romanos, defensores de la fe católico romana, pero yo les quiero hacer una pregunta. Si son honestos consigo mismos, yo entiendo que ustedes puedan tener sus creencias, sostener sus creencias, pero si son honestos consigo mismos, ¿creen que la mayoría de personas que están en Semana Santa tienen el mismo conocimiento de la Biblia que tienen ustedes? ¿Tienen el mismo conocimiento de sus creencias que tienen ustedes? ¿Tienen conocimiento de lo que sostiene la Iglesia católico romana? ¿O son honestos al reconocer que la mayoría de esas personas solamente siguen una tradición y unas costumbres? Por otro lado, decir que no hay idolatría en Semana Santa me parece que roza lo absurdo. Personas de rodillas por las calles, destrozándose las rodillas y cuando tú les preguntas qué están haciendo y te dicen que han hecho un voto a María, una promesa a María y que están cumpliendo su voto andando no sé cuántos kilómetros de rodillas que acaban destrozados. Algunos salen en Semana Santa golpeándose, dándose latigazos en la espalda porque también quieren demostrar su devoción a Dios. Luego quizá están practicando el pecado, pero en esos momentos muestran su devoción de esa manera. Muchas personas se tiran sobre las figuras de yeso, muchas personas besan las figuras de yeso, muchas personas lanzan flores a las figuras de yeso, muchas personas ponen sus hijos encima de las figuras de yeso y no pueden decir que no es así. Ahora, ¿cómo van a decir que eso no es idolatría? La mayoría de esas personas no tienen su fe y confianza en Dios y ustedes lo saben. La mayoría de esas personas tienen su fe y confianza en sus santos. Por eso en España vas a escuchar el que no, ese es el patrón de aquí, esa es la patrona de aquí. Y cuando tú llegas a las tiendas, a los comercios, no vas a ver una persona con su fe puesta en Dios. Vas a ver la figurita de un santo que le dices, oye, ¿por qué está esa figura? No, este es el santo que todo lo encuentra. Este es el santo que protege los negocios. Este es el santo que trae el dinero. Este es el santo que trae salud. Pídeselo a San Judas de yo que sé. Pídeselo a Santadeo de yo que sé. Que este te encuentra novia. Que este te encuentra lo que has perdido. Que este te encuentra trabajo. Que este te da salud. Que este cura. Que este es el patrón de las causas de lo imposible. ¿Y me van a decir que eso no es idolatría? ¿Me van a decir que montar esos pequeños altares, ponerles velas, ponerles un rosario alrededor a esa figura, rezarle a la figura, postrarse a la figura, y todo lo que vemos en Semana Santa no es idolatría? Pueden intentar defender algunas cosas, pero seamos honestos. Lo que se vive en Semana Santa es pura idolatría. Son personas que no tienen su devoción puesta en Dios y que simplemente siguen una tradición y costumbres. Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. No saben nada de Dios. No se han arrepentido de sus pecados. No han creído el Evangelio. Es más, la mayoría de ellos creo que si les preguntamos qué es el Evangelio, no lo van a saber. Por eso, en España y no sé en sus países, cada vez es más común escuchar soy católico, no practicante. ¿Qué significa? Vengo de casa católica, familia católica, tradición católica, me bautizaron, pero no voy a la iglesia, no sigo la religión. Algunos dirán, soy católico, pero no religioso. ¿Qué significa eso? Bueno, que tengo mis costumbres, mis creencias, pero ni voy a la iglesia, ni sigo la iglesia, ni sigo la Biblia, ni conozco la Biblia. Esa es la fe católico-romana de muchos en España. Como he dicho, yo no sé en Argentina que nadie se me enfade en Argentina, en México, en Bolivia, en Ecuador, si todo esto es diferente. Pero aquí en España, esa es la pura realidad de Semana Santa y del catolicismo en general.